la que le acabo de meter en toda la puta mocha en el aire loco hay gente hay gente estaba claro no subas no subas cabezón te van a matar tu compañero está en el volante si sobrevivió a parar de desplegarse ya pero es que la gente está así de campera el compañero tiene permiso para redesplegarse voy por aquí han saltado muy bien muy bien campera me pongo al volante me pongo al volante la guarra tío me pongo al volante nosotras montamos aquí no tengo placas hay uno fuera de izquierda los de arriba no me gustan los de arriba se van a tener que bajar esos son perdidos hay uno fuera aquí aquí cuidado atrás dios aquí ahí está el camión ahí está el camión todos están ahí metidos en el tren en el tren están en el tren en el tren de la zona 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 la zona de la zona de la zona horrible de la zona A todos los putos tejados. A todos los putos tejados. A todos los que daré yo. A todos los putos tejados. 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 A todos los putos tejados.